Adelante, Laura. Iniciamos con la pregunta de Francisco Vela. Adelante. Hola, Gary, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero, pues qué bueno que ya estás mejor de esa afectación que tuviste. Y segundo, ¿cómo te vas sintiendo? Porque dentro de ese proceso de adaptación, pues en medio estuvo esta afección. Que no sé si también pudieras explicarnos qué fue exactamente lo que te pasó y cómo te has sentido desde lo físico y también de lo futbolístico, ahora que ya has probado Liga y ahora el torneo internacional con el equipo. Gracias y de nuevo, qué bueno que estás bien. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Sí, la verdad que luego del partido de Pumas, que jugamos allá, y que no obtuvimos la victoria, pero había quedado bastante contento con mi rendimiento después de casi dos meses no haber jugado un partido. Y luego tuve esa mala suerte, que gracias a Dios ya estoy bien. Que tuve, bueno, tuve una infección de una bacteria de acá en México que me dejó bastante al margen, con fiebre, con pérdida de peso, con un dolor agudo en el estómago bastante feo. Y bueno, la pasé bastante mal. Tuve casi tres días en el hospital internado. Me trataron muy bien, pero bueno, ahí se perdió un poco también un poco de estado físico. Y bueno, me había perdido también la continuidad. Me he perdido dos partidos. Hubiese estado bueno estar a la orden, pero bueno, fue así. Creo que es importante estar bien de salud. Me pasó a mí, era de esperarse en México. Me dijeron que le hayan pasado a varios compañeros, no tan grave como a mí. Pero bueno, lo importante ahora es estar sano. Voy a haber completado 90 minutos, aunque un poco, como creo que es normal, un poco cansado al final. Por eso, como te decía, por esos días que estuve internado y los entrenamientos que no pude estar y la pérdida de peso un poco. Pero bueno, de a poquito, retomando y contento, más que nada, por haber pasado a cuarto de final. Orlando Castellano. Gracias. Buenas noches, Gary y Orlando, que están en Servicio Informativo en Deportes. Gary, ¿qué evaluación haces del partido del día de hoy? ¿Qué análisis le puedes dar en este pase que ya tienen a la siguiente ronda el equipo de liga? Bueno, y lo importante del objetivo era pasar. Si bien ya veníamos con una ventaja del partido de ida, los partidos hay que jugarlos. Hoy el entrenador también le dio la oportunidad a varios compañeros que venían jugando titular. Era un equipo nuevo, que tampoco es fácil. Y bueno, la verdad que nos hubiese gustado haber ganado con más superioridad en el resultado final, porque tuvimos muchísimas chances de gol. Pero bueno, no entró ninguna, solo entró una. Y lamentablemente, solo pudimos ganar uno a cero. Pero como digo, a veces parece más fácil lo que es esta clase de partidos. Lo importante es que se ganó, se pasó, se mantuvo el cero en los dos partidos que jugamos. Y ahora esperando ya el viernes cambiar el chip, que tenemos un partido muy importante de visitante por la liga. Última pregunta, con Rodrigo Chapetón. Muchas gracias para Guatemala. Un gusto. Me gustaría que me hicieras una radiografía del equipo al que has enfrentado. ¿Cómo has visto a Deportivo Guastatoya la experiencia de jugar ante un equipo guatemalteco? Y si no sientes que en algún momento el juego se tornó muy ríspido, muy duro, con muchas faltas, muchas patadas. Y bueno, es el juego que ellos propusieron. Y sí, que hubo por momentos bastantes faltas por el lado de ellos. Pero tenemos que estar acostumbrados. Esto es fútbol, hay que jugar fuerte. Cada uno tiene su manera de jugar, su manera de imponer su juego. Y bueno, nosotros imponemos nuestro modelo de juego. Y ellos imponieron el de ellos. Cada uno hay que respetarlo. Y bueno, como decía, creo que fuimos superiores en las dos llaves, en los dos partidos. Creo que Guastatoya intentó de vez en cuando a una contra. Pero más que nada estaban esperando, estaban bien organizados atrás. Por eso se nos hizo a veces por momentos difícil entrar. Pero bueno, como digo, toda experiencia sirve para ir sumando experiencia para el futuro. Lo importante es que pasamos por primera vez en la historia. Muchísimas gracias. Con esto concluimos esta conferencia de prensa. Y gracias a todos los medios. El video está disponible en el Centro de Medios de Conclusión. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!